Yo pienso que podemos dar más tiempo. O sea, yo no estoy por la prisa. No me ganan los tiempos. Y yo le diría, senadora Nadia, que estoy dispuesto a seguir discutiendo este tema. Les hago una propuesta que la puede formalizar o acordar las comisiones. Demos tiempo a la discusión. Más tiempo. ¿Es lo que quieren? Demos más tiempo. Yo le pido al grupo parlamentario que me pueda acompañar. ¿Ahora resulta que no quieren? No. Es que es lo que la mayoría decida. Lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna. Que nos acusan de compra, de premura, de presión. No. Rechazo totalmente que haya presión. Y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública. Estoy consciente que falta por reforzar en policías locales y municipales no solo recursos y presupuestos, sino capacitación, adiestramiento y armas. Nosotros creemos que estamos en lo correcto al modificar el quinto transitorio. Pero estamos dispuestos a modificar el quinto, a retomar el sexto y lo que sea conveniente para fijar controles parlamentarios para la seguridad pública del país. Pero déjeme decirle que precisamente la moción suspensiva que aquí se presentó, yo estaba afuera, no la vi. Desde ayer conversé con senadores, es una, pero conversé con, o son dos, los que sean. Pero estamos a tiempo de corregir, porque errar es de humanos, corregir es política. Y yo le diría a usted, démonos tiempo, no nos corren las prisas. Estoy dispuesto a corregir y que juntos podamos construir una base de control parlamentario de los instrumentos que tenemos en materia de seguridad pública. Es nuestra mano, es nuestro deseo.